Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos de vuelta a Kiryu con su dios inmortal, el Kapak Apu Y bueno, como habíamos predicho, debido a las filtraciones Nos dan ahora el dragón de los cien ojos como carta UR Y además, dos nuevas cartitas, ya habíamos hablado de ellas, excepto de esta cosa Pero bueno, la verdad no siento que sea la gran cosa, así que ni siquiera la vamos a tocar Pero bueno, para los que quieren farmear, para los que quieren acabar rápido el evento Y para los que quieren sacar cartas, prismáticas y gemas Hoy vamos a ver las mejores formas de farmearlo Pero primero vamos a leer unos cuantos de los cambios Ya que me parece muy importante para saber exactamente como farmearlo Y sacar la mayor efectividad de esto Y bueno, no les voy a leer todas las instrucciones porque la verdad sería algo muy tonto Ahí los pueden leer ustedes, pero sí vamos a ver los cambios más importantes que ha tenido este evento Ya que me parece que han mejorado muy bien el evento con esto que le han cambiado Pero bueno, lo primero es, yo los asalto Ahora los jugadores siempre irán segundos Esto es muy bueno, ya que antes siempre empezábamos nosotros Entonces se nos consumía un turno, uno de los cinco turnos Y no podemos hacer nada Era muy denigrante de que, ah, quiero atacarte de una vez No, no puedes Luego de los duelos asistidos Las casillas para los duelos asistidos se han aumentado de uno a tres Eso está muy bien Porque si no lo vas a derrotar a uno Puedes irte a la otra casilla y ayudar a alguien más Y aparte, por cada duelo asistido Puedes asistir a otro jugador en un duelo una vez Sin usar vestigios Esto también está muy bien Antes eso se restauraba cada cierto tiempo Le pegabas una vez gratuitamente Lo derrotaban Y te pedían la siguiente vez Unos cuantos vestigios Eran menos de los que a ti te pedían Pero si te pedían unos cuantos Entonces, ahora siempre la primera vez Es totalmente gratis Y como hay tres casillas Puedes pegarlo una vez Si no lo derrotan Dejarlo ahí Pegarlo en la segunda casilla Si no lo derrotan Lo dejas ahí Y luego la última casilla Pero bueno Les voy a dar las recomendaciones Para que prácticamente Siempre tengan habilitado Estas casillas Y puedan terminar el evento En un 2x3 Esto prácticamente lo estuvimos haciendo Durante el directo Cuando salió este evento Luego tenemos los turboduelos La habilidad EX Se ha cambiado A carta mágica Velocidad Aceleración R Y ahora su efecto es más poderoso Con el efecto de la habilidad Puedes comenzar el duelo Con un monstruo especial Específico Del personaje En tu campo Esto es una de las cosas Más importantes Los turboduelos Y les voy a decir Cuál es el mejor personaje Para usar En turboduelos Luego tenemos Puntos de evento Los puntos de daño Ahora se llaman Puntos de evento El daño causado Al inmortal terrestre Y los life points Máximos del inmortal terrestre Se pueden convertir En puntos de evento Esto es igual Que la vez pasada Todos los jugadores Que participan En el duelo Pueden recibir Los life points Máximos Del inmortal terrestre Como puntos de evento Se añadirán Puntos adicionales A los puntos de evento Cuando se derrote Al inmortal terrestre Nivel 500 Y nivel 1000 Ojo importante Y también El daño causado Que supere Los life points Del daño Del inmortal terrestre También se añadirán A tus puntos de evento Esto es otra adición Muy buena Ya que Antes Solamente daban Los puntos Por el daño Que él tenía De vida restante Entonces Si nada más Le quedaban 500 Le hacías 1000 puntos de daño Pero nada más Te daban 500 puntos De evento Entonces era como que Ahora Todo lo que sobrepasas Te lo dan De hecho incluso En una de las repeticiones Que les voy a mostrar Van a ver Que yo ataco Intencionalmente Con otro monstruo Para hacerle Un poco más de daño Y que me den Esos puntos extra Y otra cosa también Es que ahora Todos los jugadores Tendrán Todos los Life points Del monstruo Por lo tanto Puedes sacarle El máximo Jugo posible Por eso Es que ahorita Los decks De farmeo Serán buenos Y bueno Luego tenemos Recompensas De cofre de tesoro Cuando mayor sea El nivel de Animal terrestre Más cofres de tesoro Ganarás Cuando lo derrotes Igual Muy importante Porque antes Te daban El mismo Número De cofres Muchos pensábamos Que entre más Poderoso Había más posibilidades De que te tocaran Cofres Arcoiris Pero no es cierto Lo checamos Una y otra vez Y parecía que era Exactamente lo mismo Así que No tenía ningún sentido Entonces ahora Por lo menos Ya sabemos Que nos van a dar Más cofres Entre más nivel sea Y aunque nos den Puros cofres dudados Pues por lo menos Ya vimos que si nos dieron Más recompensas Que lo normal Y bueno Ahora si Vámonos a Los decks El primer consejo Es Los sincros Hacen más daño Por lo tanto Si tienes algún deck Sincro Y no quieres Jugarle tanto al evento Puedes hacerlo En puro automático Cualquier deck Que saque rápidamente Sincros Está muy bien Yo ahorita les voy a mostrar Por ejemplo Mi deck de Six Samurais Este es un ejemplo De un deck Sincro Simplemente te metes Le puedes poner automático Y listo Entre más fácil sea sacar Al sincro Es mucho mejor Pero obviamente Aunque los sincros Hagan el doble de daño No es tan efectivo Ahorita les voy a mostrar Un deck Que es muy muy efectivo Para sacarle Un montón de puntos Este deck Fue el que usamos La vez pasada Es un deck Que usa El colmillo De Critias Esta cosa Lo que hace Es convocar A Critias Y Critias Al ser equipado A un monstruo El monstruo Puede atacar Tres veces Por lo tanto Lo que vamos a hacer Es equipárselo Ya sea Al duendecilla De la llama O Al percebe taladro Esta es la única Que es de caja Es de Valiant Souls O Este Que sale En Los tickets De duelos Igualados Así que Puedes tener Estos por tres Y rellenar Con sangan Si es que los tienes Si es que no tienes Al percebe Estos monstruos Van a atacar Tres veces Directamente Y cada vez Que atacan Directamente A los puntos De edad Del oponente Se aumentan Mil de ataque Por lo tanto En un solo turno Ya estando equipados Van a aumentarse Hasta tres mil De ataque Y así Por cada turno Se van a aumentar Más Más Y más Haciendo posible Muchísimo Daño Y bueno Aparte de eso También estamos usando El poder del guardián Que también va aumentando Por cada ataque Que hacemos Así que es prácticamente Lo mismo Y bueno En este caso Yo estoy usando La habilidad de equilibrio Y estoy rellenando Con tres jarras Para tener seis Cartas de trampa Y puse dos Sangans Para poder sacar A nuestros monstruos Pero es más bien Para acelerar Así que aquí puede ser Cualquier carta de robo También Y en caso De que quieran usar A otro personaje Voy a poner la habilidad De reiniciar También Recuerden que este deck No es para los turboduelos Si van a ir A turboduelos Si les aconsejo Más un deck Sincron Pero bueno Vamos a verlo En acción Bueno Vamos a darle Este tiene nivel Nivel 400 Con 124 mil Vamos a ver Cómo nos va Y también dependemos De la mano Equilibrio Ok Nos salió bien De hecho Nos salió Mala perfecta Ahorita van a ver El poder El poder Del deck Usamos la carta Mágica Para convocar A este Tirando la carta De trampa Lo equipamos A nuestro monstruo Y aparte También le equipamos El poder Del guardián Para hacer Más daño Aún Nos atacamos Por el guardián Aumenta Más nuestro ataque Y vamos a atacar Y triple vez Y ya tenemos 4500 200 De ataque Ya con esto Ya el oponente Ya va a decir Sabes que No te puedo hacer nada Ya Hasta aquí Vale Nosotros Percedes Aquí lo que puede Descartar Con su carta De trampa Es un Un vato Que te puede destruir Cartas De Magia trampa Entonces aquí Generalmente Te destruye a este Wey Para que no puedas Seguir atacando Pero bueno Vamos a seguir atacando De todas maneras Una vez que ya hiciste Uno o dos ataques Así directo Ya tienes Mucho Mucho poder Estamos quitando 10.000 Por ataque Descar abajo Acelera el deck Y otras Alas Si nos sale La otra Carta mágica Podemos Invocar Al otro Y empezar A hacerle Un poco De daño Extra Pero ya Con este Lo vamos A derrotar Así Siguiente turno Vamos a hacerle Alrededor De 45.000 Casi Lo podemos Derrotar Y Casi Eliminado Un solo ataque Más Y esto es GG Y tenemos Un turno Exactamente Y sacamos Zangan Desgraciadamente Pero bueno Podemos Incluso Hacerle Un poquito De daño Extra Pum 300 daño Extra Algo Es algo Y por último Ataque directo Pum Ahí está Fácil El deck Muy sencilla De sacar Todos los puntos Prácticamente Tú solo Puedes eliminarlo Vale Y ahora Y ahora sí Nos vamos A lo que es El turboduelo Aquí El mejor Los mejores personajes Son los que tienen Los dragones Insignia Los dragones De marca Ya sea Usain Jack Crow Akisa O Luna Leo todavía no tiene su dragón Así que no le hace El triple de daño Pero todos los demás Los cinco dragones Y les hacen El triple de daño Así que está muy bien Y recuerden Empezamos con ellos En el campo Pero Creo que El mejor Es Icarly Nada más porque Su deck De las fortune ladies Es bueno Y si lo tienes Úsalo Para sacar más fortune lady Sino también Porque Podemos sacar A El Every Con la habilidad Y como empieza Él En nuestro turno Every Va a aumentar Un nivel Se va a aumentar Su ataque A 3300 Y aparte Se va a activar El efecto De esterrar Una carta Pudiendo así Que podamos atacar Directamente Con 3300 Por dos Serían 6600 Y además Si ponemos La habilidad De paso del tiempo Podemos aumentarle Aún más Su nivel Aumentarle su ataque Y listo Y ahora si Turboduelo Digo Ahorita va a estar Muy débil Nada va a tener 21000 Pero Aún así Nada más Para ejemplificar Cómo va a ser El deck Bueno Más bien La habilidad Con Ay Carly Va a ser Lo mejor Empezamos Con la lideradora Empieza Kiryu Y aquí estoy usando Los six Porque no tengo Las lideradoras Pero Ya tengo Al every Empieza Kiryu Ok Intenta Destrozarme Se activa El efecto ¿Quieres Desterrar una Carta? Si Desterramos Su monstruo Y listo Empezamos Nuestra Magia Invocamos De manera Especial Hacemos Nuestro Sincro Boom Como Como invocamos A un Sincro Se nos Aumenta Nuestro Potencial Lástima Que no Llegamos Hasta 8 Si no Aquí Hubiera Estado Genial Porque Con 8 Hubiéramos Duplicado El ataque Pero bueno Da igual Activamos Paso Todo el Tiempo Le Aumentamos El Nivel Boom 8800 A la Cara Y pues Prácticamente Se farmea Solo Y Gracias A Evry Lo Mismo Aumenta El Nivel Ya Tenemos 3600 Activamos La Habilidad Para Duplicarnos El Ataque Boom Y también Podemos Activar Paso Del Tiempo Debe Haberlo Puesto Antes El Paso Del Tiempo Para Aumentarle Aún Más Pero bueno Da igual 14000 Vámonos Y así Es como Se farmea A Kalin Kessler Bueno Al Kapak Apu Más Bien Pero bueno Esos son Mis consejos Para Este Evento Como dije Si no quieren Hacer nada Incluso Pueden hacer Puros Autoduelos Con Un Dex Sincro Y listo Sacan Todos los Puntos Rápidamente Pero bueno Ahora si me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Compartirlo Con sus amigos Para que sepan Como sacar Todos los Puntos Rápidamente Y Nos vemos En la próxima Bye Bye confusion House Acu leyendo vibrational ula In allen En la Syst Sincro Chips E adomo Aw 乾